¡Muchas gracias! Gracias a vosotros, en primer lugar, a vosotros, a los que estáis en casa, a los señores Movi y al señor Star, a todos, os damos las gracias en mi nombre y en el de todo el equipo, que parece que no, pero hay mucho por haber hecho posible llegar hasta aquí, lo digo de verdad, lo digo con Rintintín, pero me lo creo. Parece que fue ayer cuando empezamos a hacer el programa 299, ¿no? 300 programas, 300 noches, casi, mira, 300 días, casi tantos sin llegar a los que el año pasado estuvimos sin gobierno, que fueron 314. Y dice, hostia, se me ha hecho largo, Andreu, pues, ¿lo del gobierno qué? ¿Os acordáis cuando no había nadie al mando de España? Yo me acuerdo como si fuera ahora. Bueno, ahora no, ahora todo está muy controlado, pero vamos al turrón, al turrón. Ayer el presidente de la Comunidad de Madrid, expresidente Ignacio González, salió, os habéis enterado, de Soto del Real, ese punto de encuentro. Vamos, que si no estás allí no eres nadie, ¿no? Es que algo no estás haciendo bien. Fue duro, fue muy duro para él porque ahora mismo tiene más amigos dentro de la cárcel que fuera, pero el caso es que pudo salir pagando 400.000 euros de fianza. Tiene mucho mérito porque las fianzas no se pueden pagar en B. Entonces, tú dices, ¿cómo ha conseguido apenas en 12 horas eso? Cofidis, seguro. Cofidis Premium. Te recibe el propio Cofidis. Sí, sí. Llama, llama. Tú llama a Cofidis y dile que quiero 400.000. ¿Cómo? Bueno, o eso o que en su casa al sacar la ropa de invierno, porque está ya refrescando, habrán cambiado la ropa y, hostia, en un bolsillo pues había, pues eso, 400.000 euros. La cosa es que lo fueron a buscar a la salida de la cárcel, ¿cómo? Discretamente. Dicen, no, no, vamos a ir en un Jaguar. En un Jaguar, muy grande y tapizado de blanco, que se vea, ¿no? Es ese tipo de coche que si tú lo dejas en el garaje de Anamato, desaparece. Pero yo digo, yo no, todo el mundo, ¿no? Está un poco feo, ¿no? Dejar la cárcel en un Jaguar. Yo qué sé, pide un Cabify, que son de lujo, pero te sale bien de precio, de la cárcel a la sede del PP Genova y han puesto tarifa plana. Quiero decir que siempre hay un chofer a punto. Bueno, oye, y hace mucho me acordaba hoy que no hablamos de Froilán. ¿Os apetece? Sí. Sí. Muy bien. ¿Froilán? ¡Froilán! 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 Ahora mismo, Froilán está en su casa con dos rifles. es lo que lo hacen los amigos Freiland, sácalo a la escopeta bueno, Freiland lo sabía, os gusta niños y niñas lo nombran heredero al trono y España tiene monarquía para siglos es que cae bien bueno, Freiland es ya sabéis, el acaparador de santos ha ganado ha ganado apostando en el hipódromo, cada noticia es mejor que la anterior ahora resulta que va al hipódromo va a las carreras, yo creo que no he entendido bien, lo dirá la universidad, carreras carreras dijo, coño, aquí hay más carreras que aquí va según la revista Hola, que es ese medio que tú tienes que seguir para ver que hacen los otros los otros pues según la revista Hola estuvo en el hipódromo, entonces más que nada por salir un poco, porque tanto estudiar no es bueno, ¿no? y dijeron, aireate un poco, Freiland y estaban diciendo, aireate y ya estaba fuera bueno, en principio fue a apostar pero no descartes que fuera a escoger caballo para hacerse un retrato ecuestre que eso también es de monarquía, ¿no? habrá que hacerlo en un momento dado pero bueno, se conoce que el muchacho apostó por el caballo ganador no como su madre y su tía bueno sabía que escocería este bueno, y ojo cuidado porque esto es serio según el físico teórico Stephen Hawking en 600 años esto va para los más jóvenes que estáis aquí en 600 años la tierra será una bola de fuego en 600 años no ya, un poquito que se jodan los que vienen luego, ¿no? en 600 años todo el planeta será Badajoz en agosto vale Hawking que no tiene pelos en la lengua es el hombre ese que dice las cosas graves y luego se va hombre Hawking nos ha dejado aquí con el culo torcido esto es problema esto es problema la solución porque tiene solución es un tío muy listo dice, ¿y qué hacemos Hawking? bueno dice este hombre que emigremos sin prisa, ¿eh? cuando podamos hay que organizarse al sistema estelar Alpha Centauri no te rías que es verdad que está a 4,3 millones de años luz de la tierra o sea que tú tardas 4 millones en llegar a la velocidad de la luz hora y tres cuartos si lo hace un cuñado que tú ya sabes que tu cuñado siempre dice que a cualquier distancia la hace mucho menos tiempo, ¿no? en una hora y tres cuartos Madrid-Valencia Madrid-Valencia sin radares hora y tres cuartos claro, como va nadie a confirmarlo salvo la policía bueno a mí que la tierra vaya a arder no me sorprende porque la estamos cuidando igual de bien que Trump a su mujer pero o peor lo que me da pereza no sé si os habéis pensado eso es la mudanza si una mudanza normal ya da pereza movernos todos cuántas claro cuántas mantas le pones a la tele para que llegue entera a Alpha Centauri eso es terrible el camino es largo pero ya sabéis lo que dice lo que dice la gente que viaja, ¿no? si ves muchos ovnis aparcados ahí se come bien o sea habrá que ir pues con paciencia y observando bien de todas formas qué necesidad hay de irse allí si hay espacio para la población mundial mucho más cerca en Seseña Centauri aprovechemos eso por favor y ya para terminar un tema que este también te deja un poco preocupado hay una aerolínea que se llama Fin Air Fin Air que va a empezar dice a pesar a los pasajeros para equilibrar los aviones o sea hasta ahora íbamos desequilibrados que yo ya notaba cosas pero no dices nada porque para no quedar de alarmista se ve que claro tú dices que bien entonces ahora las compañías aéreas como la política siempre pensando en el bien de la gente entonces se ve que los pasajeros influimos en el peso somos el bífidus de la aviación el equilibrio el peso lo cascamos que también te digo mucha confianza no inspiran los aviones de esta gente estamos entre esto y Ryanair que tampoco es nada Ryanair que si te pasas del peso directamente no cabes en el asiento sí, sí, sí o sea en Ryanair se ha dado caso ya de engrasarte te dan un te ven así un poco fuerte te dan una grasa de caballo y si te ven más apurado vaselina directamente ¿no? entonces bueno esta aerolínea ha dicho que lo de pasarse pesarse perdón será de forma anónima y voluntaria eso también si no te quieres pesar no te obliga claro les ha faltado decir que te ponen un rastro de torreznos y tú vas ya solito hasta la báscula no vas eres un gordaco y te pones allí 220 kilos hostia entonces ¿qué haces? y si pesas más de la cuenta ¿qué haces? ¿te facturan? ¿qué va a pasar aquí? vamos a ver a señores con pegatinas en la frente dando vueltas en la cinta esta la cinta de la muerte esta cuando llegas y la familia al lado oye ¿mi marido o es el tuyo? que no sé pero no sé no sé ¿no? en fin la puerta de embarque va a ser literal ahora ya no acabes por la puerta te embarcan directamente lo mismo si pesas mucho en Helsinki no te dejan embarcar y ya te dan un traje de Papá Noel un trineo volador y venga para navidades en fin no es vuestro problema os veo todos en vuestro peso gracias por venir espero que os guste esto es Movistar venga vámonos muy bien abarcadu abarcadu en이 abarcadu ¡Gracias!